Dios les bendiga, espero que se encuentre bien en este día y gracias por estar aquí, gracias por darle play a este video de hoy y bueno, por si eres nueva o nuevo que andas por aquí, te invito a que te suscribas y mi nombre es Guadalupe Castro y eres bienvenida y bienvenido una vez más por aquí a este canal y bueno, hoy en este día quiero mandar un saludo a todas ustedes y a todos los que están viendo este canal también quiero decirte que estoy subiendo videos los martes y los viernes por si por aquí eres nueva voy a estar haciendo un sorteo, lo iba a hacer nacional, pero como ahora las cosas son chicas, son pequeñas voy a estar haciéndolo internacional para todas, ojalá que una de ustedes se pueda llevar estas tarjetas que voy a estar sorteando para ustedes, el motivo es de que yo en el verano, no sé si ustedes han visto mis videos había dicho que iba a hacer un sorteo para el verano y que les iba a regalar cositas que se tratara del verano y pues con esta situación con la que estamos viviendo en estos momentos no se pueden mandar paquetes grandes porque se regresan y bueno, es un desastre y por eso mejor tomé la decisión de comprarles unas tarjetitas vamos a comenzar y les voy a estar enseñando cuáles son las dos tarjetitas que les voy a regalar y de que tiendas son una es de Target, una es de Target Target hay por todo el mundo puedes encontrar Target y bueno, por eso es que yo quise agarrar una tarjeta de estas para ustedes y trae el valor de $75 dólares para que compres lo que tú quieras en Target y la otra tarjetita es de Walmart miren, Walmart y es así y esta tarjetita tiene $50 dólares para lo que tú quieras comprar en esa tienda ya que esa tienda tiene bastante variedad que puedes comprar lo que quieras por eso me encanta esa tienda porque hay de todo lo que quieras comprar bueno, esta es Walmart y esta es Target estas dos tarjetas tienen el valor de $125 dólares que hay aquí lo que ustedes tienen que hacer para que se puedan llevar estas dos tarjetas ya que nada más va a ser un ganador, una ganadora nada más va a ser una estamos viviendo una época difícil pero con la gracia y la misericordia de Dios estamos siguiendo adelante el único requisito para que ustedes puedan ganarse estas tarjetas es estar suscritas, suscritos hagan un comentario por qué miras este canal por qué miraste, qué es lo que te gusta tienes que compartir este video compártelo y chicas, si también se me olvidaba decirles que tienen que decir participo y digan participo y ese es el requisito para que te pueden llevar estas dos tarjetas en valor de $125 dólares y nada más es el requisito que estés suscrito por favor presiona la campanita para que te lleguen las notificaciones yo voy a estar poniendo dejando este video por un mes chicas por 30 días les voy a estar avisando en la cajita de información a cuando se va a estar subiendo este video cuando ustedes miren que este video ya está público de ahí yo voy a poner la fecha en la cajita de información cuando va a ser el último día y por favor voy a estar poniendo la ganadora en este mismo video voy a estar poniendo el ganador o la ganadora de las tarjetas bueno chicas eso es de mi parte es todo y te deseo buenas bendiciones ojalá ojalá que tú puedes tener estas tarjetas para que te compres lo que quieras comida ropa lo que tú quieras es una gran bendición gracias muchas gracias por estar aquí gracias por tu apoyo también y yo mando un abrazo bien fuerte a todas y a todos y ojalá que estén súper bien y por favor cuídense mucho cuídense y ahí nos vemos hasta la próxima que Dios me les bendiga bye hasta pronto and 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 Gracias por ver el video.